De las cumbias bailables para todos ustedes, los igualados en vivo, cumbia morena Cumbia Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Es medianoche ya Noche ya El tiempo se me va Se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tu vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Y tu me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Si el beso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé ¿Por qué puedo hacer? ¿Por qué puedo hacer? ¡Ey! ¡Celoso! ¡No más poquito! ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es ¿por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paradiso Solo no sé por qué, por qué no puedo dormir Estoy celoso de ti, te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, solo en ti Te amo, solo en ti Te amo, te amo, te amo Ahora sí se cruzaron la barba, con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación, cuando se agachan se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda, ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalda Te canto así, Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda, es un problema poderse agachar A levantar una cosa, se sienta, como helicópteros al aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda, ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalda Te canto así Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Para toda la gente que está solicitando Se agarra desde el bar Para todas las bonitas Esto suena a los tesoros de Javi Que bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré de él A ver, cachita, canten con nosotros Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Ay, bonita Mi amor, mi amor Para toda la racista de Argentina y Sudamérica Para toda la racista de Argentina y Sudamérica Qué bonita Qué bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré de él Sin querer Qué bonita Qué bonita Es agarriado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré de él Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue No sé cómo fue No sé cómo fue Y a ella no le falta nada Y un sonido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es mi responsable Pero ella siente Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Que la hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalles Que le hablen de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le da igual Que le hizo una raza Que le fío Que le traga a mi amor Que le纏ye una raza Y le hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío Y en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Tan fácil que es enamorarme Tan difícil olvidar Porque la vida Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duele Y aunque me duele a ver tu foto Y aunque me duele a ver tu foto No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Tener mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate más de las doce Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, toda una vida trate Me ignoraré como dolías, mas haberme conformado A no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú y sé, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Diagonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú y sé, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú y sé, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía A bailar la cumbia El cafetal Ahí le va padrino Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Y no tengo nada Para que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Tengo mi capital y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo capital Tengo mi capital y tú no me quieres más Yo tengo mi capital y tú no me quieres más ¡Chile, Martín! ¡Chile, Martín! ¡Chile, Martín! Sin nada que decir me dejaste cuando yo te encontré Pues algo tan hermoso nunca pensé en conocer Cada detalle en tu rostro en mi mente guardé No te miento, los lunares de tu espalda todos memoricen Despertar por las mañanas a tu lado me hace sentirme bien No te miento, quisiera el tiempo poder detener Vamos a soñar Que en la vida no hace falta más Solo tú y yo Para siempre mi amor Y esto es el conjunto Esplendor norteño Cada detalle en tu rostro Mi rostro en mi mente guardé No te miento, los lunares de tu espalda todos memoricen Despertar por las mañanas a tu lado me hace sentirme bien No te miento, quisiera el tiempo poder detener Vamos a soñar Vamos a soñar Que en la vida no hace falta más Solo tú y yo Para siempre mi amor 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 Mi amor 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 Música Una sobrina se llama Catalina, viene de Colombia, muy buena bailarina Corizo de la comia, me va muy bien pegado, todos bailan con ella, yo me quedo asustado Mira que tormenta yo me quedo pica, se ve la Catalina a bailar de medio lado Mira que tormenta yo me quedo pica, cuando ella baila también yo tomo bacala Todos la conocen a Catalina, todo el mundo quiere bailar con Catalina Todos la conocen a Catalina, todo el mundo quiere bailar con Catalina Música Bailamos Música 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 Una sobrina se llama Catalina, viene de Colombia, muy buena bailarina Corizo de la comia, me va muy bien pegado, todos bailan con ella, yo me quedo asustado Mira que tormenta yo me quedo pica, se ve la Catalina a bailar de medio lado Mira que tormenta yo me quedo pica, cuando ella baila también yo tomo bacala Todos la conocen a Catalina, todo el mundo quiere bailar con Catalina Todos la conocen a Catalina, todo el mundo quiere bailar con Catalina Música 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 ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la calle y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la calle y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Yenta mi apenas presumida si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan bombeotics a mi pez? Yenta mi hyvä que no caiga проходil Mira un buen ganskaugués al sudeste cotino Yenta un poquito cuidado si no le hagas baile con ella Si noские compañías me ayudan va a decidir Que la ve tan恭喜 no agar los muchachos Tercito no olvido que me quiero POWAR Si tienesLikeairs con ella ¡Qué chico! ¡Qué chico! Lo mueve bien, bailelo Esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Música Esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Y un antojadito me tiene Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de menear Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de menear Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Y un antojadito me tiene Pasito pa' delante y pasito pa' atrás A no ser la cadera y no para de gira Pasito pa' delante y pasito pa' atrás A no ser la cadera y no para de gira Y pasito pa' delante y pasito pa' atrás A no ser la cadera y no para de gira Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás ¡A no ser la cadera y no para de gira! ¡A no ser la cadera y no para de gira! Cumbia, cumbia Es el saborcito de porra Todos llegaron a bailar el meneíto Un paso al frente, a los lados, alza los brazos Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Solo bailando prenderán el meneíto 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 Todos en Tejas, no están bailando En todo México, bailan ya En Yucatán, hasta Tijuana De Monterrey a Matatlan Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Mueve lo que mueve lo que mueve lo morena Mueve lo que mueve lo que mueve lo mi nena Es el nuevo ritmo, el ritmo del meneíto Es el nuevo ritmo, el ritmo del meneíto Mueve lo que mueve lo que pasa a pasito Gozalo que gozalo el meneíto Mueve lo que mueve lo que pasa a pasito Gozalo que gozalo el meneíto Música Sabor Música Y bailando Salimos de Riondo con destino a Santa Marta en la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Música Vampiro se acercó y le dijo buena noche señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta y de favor le pido cuanto nos va a cobrar Y el señor le contestó a usted le cobro dos mil pesos esta recara una rebajita y por fin le tumbo quinientos pesos Música Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta que Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta que Brian Barbosa nunca nos pagó Música Y un saludo para mi compadre Adrián Música Música Vampiro se acercó y le dijo buena noche señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta y de favor le pido cuanto nos va a cobrar Música Y el señor le contestó a usted le cobro dos mil pesos esta recara una rebajita y por fin le tumbo quinientos pesos Música Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta y en Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música Seguimos con la cucucumbia Música Música Pero miren como luce su figura no mueven las caderas al bailar Esa negra que está linda es la locura no baila tiene fuerza de huracán Música Se le nota se le nota se le nota se le goza y se ritmo lo dita de verdad Esa negra ya se puso candelosa y no para de bailar y de bailar Música 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 Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Música Música Pura sabrosura y puro vacilón Que con Catalina por gozar el pachangón Música 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 Pero miren como luce su figura no mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota se le nota que ella goza y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa y no para de bailar y de bailar Música Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Lindo a esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Que con Catalina por gozar el pachangón Música 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 Es que si Música 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 Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Música Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Música 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 Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que se mete al alma que da cosquillita Yo se que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillita Si yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Música Música Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está, muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está, muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Música Y esta es la historia De la que no llegó a dormir Música Y a las ocho de la noche para bailarse por sola Y a las seis de la mañana no se le veía llegar El papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con la abuela La buscaron y no ha ido Que la busque con su tía Ya llamamos y no está Llamen a la policía Ay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarla por allá y por más allá Y a las once de la noche para bailarse por sola Y a las seis de la mañana no se le veía llegar El papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busquen con el odio Desde ayer que no la mira Vayan pues con sus amigas No la miran desde ayer El papá salió a la calle Hoy de ser una locura Le robaron a su niña Ya mejor ni quiero ver Ya te he enojado viejo Hoy no más hueco Déjenla Está dormidita hombre Déjenla que duerma la niña Y ráscale mariano A que altura donde andamos En mi cuarto bien dormida Si no andamos en el baile Decidí mejor no ir Pero yo te vi arreglada Me lloré pa' y calentura Y tú que no me avisaste Tú que me aposté a dormir Ya tu padre fue a buscarte En mi cuarto no he salido Tu papá no lo sabía Pobrecito de papá Él pensó que si había sido Que le avisen que no es cierto No sabemos dónde ha ido Sabrá Dios dónde andará Que la busque con la abuela Que buscamos si no ha ido Que lo busque con la tía Que llamamos si no está Llamen a la policía Hay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarlo por allá Y por más allá ¡Flaquito! ¡Ten cuidado! ¡Ten pistola! ¡La va a matar, pipi! ¡La va a matar! ¡Pobrecito! ¡Agué! 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 Hay esta cumbia si me gusta a mí, hay esta cumbia si me gusta a mí Porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que Se baila así como yo, mírame, muévete para allá, para acá Hay esta cumbia si me gusta a mí, hay esta cumbia si me gusta a mí Porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que Se baila así como yo, mírame, muévete para allá, para acá Hay esta cumbia si me gusta a mí Hay esta cumbia si me gusta a mí, porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo, mírame, muévete para allá, para acá Hay esta cumbia si me gusta a mí, hay esta cumbia si me gusta a mí, hay esta cumbia si me gusta a mí Esta cancha si me gusta a mí, porque tiene el movimiento que, porque tiene el movimiento que Se baila así, como yo, mírame, muélvete, para allá, para acá Música Música Oye compadre que agradable este día, como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por Cheve y una micheladita, y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes, y acaba de caer Chequecito Tocó la de sufrir, pero en noches tu volver, bien requete a todo dar, no me cruzo por la mente, el crudonón que iba a agarrar Oye compadre que agradable este día, como pa' echarlo a perder desde ahorita Me levanto en la mañana, al mirar el sol Me siento de la patada, al salir, me siento de la patada, me tocó la de sufrir Me tocó la de sufrir, pero en noches tu volver, bien requete a todo dar, no me cruzo por la mente, el crudonón que iba a agarrar Música Oye nomás, merequetenguita para toda la raza que nos está sintonizando Especialmente para la raza de San Luis, gente de Chihuahua, oiga, zapatero que andamos desparrando, oiga Música 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 Me dicen el parrandero porque yo soy de San Luis, a todas las muchachonas yo las quiero hacer y feliz Música Me dicen el parrandero porque yo soy de San Luis, a todas las muchachonas yo las quiero hacer y feliz Me les rico en los rodeos, también en los caripeos, y los talones de baile, que dicen el parrandero Y todas las muchachonas prefieren al parrandero, porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero Música Zapatela, zapatera Música A ver compañeros, un versito para la raza de Valle de Texas, ¿cómo ven? ¿Se lo avienta o no? Música ¿Le sale o no le sale, compañero? Vamos a ver si es cierto Música Música Me dicen el parrandero porque yo soy de la I-56, a todas las muchachonas yo las quiero hacer y feliz Me les rico en los rodeos, también en los caripeos, y en los talones de baile, que dicen el parrandero Y todas las muchachonas prefieren al barrandero, porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero Música 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 Zapatela, zapatea, dale, zapatea, dale bonito, oiga Eso Música Música Se graba la cumbia Huepa, 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 huepa Música Debo aceptar que todo fue un martirio, por rostar contigo Música Pon, 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 pon tu mi corazón, por no haberte querido, me siento ofendido Música Y hoy llevas camino hacia el altar, no pudo ya nada remediar, pues un tiempo va a pasar, sigo enamorado, pero fue más a otro más Música 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 Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor, que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad Esa herida te impodra sanar Ya no te voy a extrañar, ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Oye Ojalá Ey Pe, 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 felicidad Yo tengo la culpa de que ya no esté No supe cuidarla No supe cuidarla, no supe ser fiel Y ya puse el alma, yo puse la piel Y ya ve Le puse un altar con arreglos de amor Dejó por ofrenda su buen corazón Ella fue la luna, ella fue la luna, yo intento de eso Que no lloró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Y así fui Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue La luz de sus ojos fue una oscuridad Abrió los caminos Abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya me está Me puse un altar con arreglos de amor Dejó por ofrenda su buen corazón Ella fue mi espina dorsal Ella fue mi luna, yo intento de eso Que no lloró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Ella se fue Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Ella se fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.